Este canal de comunicación alternativa dispuesto para que usted a través de su participación construya este proceso de diálogo abierto que le proponemos día tras día en Cero Latitud. Queremos dar la bienvenida al Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero institucional de la Policía Nacional, a quien usted ya mira en pantalla a través de la señal de Cero Latitud. Recuerde además que nuestra página electrónica, en donde encontrará Noticia Nacional, Local e Internacional, transmite nuestra radio en línea en vivo, www.cerolatitud.es Pero además a través de nuestras redes sociales, en Facebook, usted puede mirar la entrevista que estamos desarrollando junto al Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero institucional, decíamos de la Policía Nacional. En Twitter, arroba Cero Latitud guión bajo es C, mientras que en Instagram, arroba Cero Latitud es C, en TikTok o en cualquier red social nos va a poder encontrar con información relevante. Queremos agradecerle a usted que nos acompañe y recordarle que llegamos gracias al gentil auspicio de UTPL. 47 años al servicio de la comunidad, educación a distancia de calidad. Si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar o simplemente sus horarios son complicados, pues la educación a distancia es la alternativa y a través de una de las mejores instituciones, la mejor, la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, recuerde que nos encontramos en una campaña entregando lentes, entrega de lentes visuales, es la campaña, junto a CM Estudio Óptico. Estos lentes son gratuitos. Usted lo único que debe hacer es separar su turno para el examen visual, pagar el costo del examen visual que es de 10 dólares e inmediatamente después le entregarán sus lentes obstálmicos no descartables, no desechables, con la medida personalizada. Esto se realizará del 5 al 10. Hay poco stock, el stock es limitado, así que por favor le invitamos al finalizar este diálogo. Vamos a dar los datos para que usted se ponga en contacto. Mi estimado Teniente Coronel, gracias por estar en este espacio de comunicación alternativa. Preocupados al ver el reflejo de la violencia de género en torno a los datos que nos arroja la Policía Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigos. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Somos 52 mil hombres y mujeres que permanentemente estamos destinados a nivel nacional, preocupados por establecer estrategias operativas de manera corresponsable con nuestra ciudadanía para disminuir los índices delictuales, los índices de violencia. Y dentro de estos índices de violencia hemos venido analizando los datos en torno a las denuncias que se interponen en fiscalía a través de las líneas del EPU 911, pero también a través de los chats comunitarios, donde este delito, el delito de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de agresiones contra menores al interior del hogar, ha venido acrecentando en los últimos días. Y pues esta curva sigue creciendo y pretendemos, a través de nuestras unidades de policía comunitaria primeramente, y dentro de ellas nuestras unidades especializadas como son el de VIV y la DINAPEN, impulsar estas campañas de información para justamente alertar con las cifras a todos los ciudadanos quienes nos escuchan a través de estos prestigiosos medios de comunicación y pues adelantarles todos los procedimientos en el caso de que sean víctimas de este tipo de agresiones. Estimado Teniente Coronel, ¿a qué llamamos violencia de género? ¿A qué se determina en la conceptualización violencia de género? Así es, la violencia de género primero está destinada exclusivamente a aquella violencia sexual, física o psicológica que se imponga o que se ejecute a una mujer o a un varón también en este caso, pero en su gran porcentaje, como nosotros tenemos aquí dentro de nuestras estadísticas, el 84% de agresiones, de violencia de género se refiere, están destinadas a las mujeres, la mayor parte de ellas pues son víctimas las mujeres. El 16% pues también existe este numérico menor en donde también ingresan los varones. Pero este es simplemente una sub-delimitación de lo que involucra a la violencia intrafamiliar, pues todo esto ocurre al interior del núcleo del hogar y es donde justamente también se producen las agresiones contra menores. Es decir que estadísticamente se demuestra que la violencia de género y la violencia en general se produce mayormente en el núcleo de la familia, en torno a lo que pensaríamos que es el espacio seguro, mi estimado Teniente Coronel. Así es, efectivamente, este espacio seguro que ha venido siendo afectado por múltiples situaciones adyacentes que influyen y confluyen directamente en la generación de angustias, de sentimientos diversos que básicamente son el producto del desahogo de esta situación crítica que hemos venido atravesando y por eso hemos evidenciado el crecimiento en esta curva dentro de este caso, de este tipo de delitos específicamente y que es uno de los que más nos preocupa a nosotros como Policía Nacional. De allí la intención de impulsar este tipo de campañas, pero efectivamente es uno de los delitos que ocurren al interior de los hogares producto de esta situación crítica, de este confinamiento que hemos pasado durante los últimos meses y también de esta situación laboral que ha sido afectada en muchos hogares, de esta situación de salud que también han sido afectadas varias familias y por supuesto también todos estos situaciones complejas en las que ahora estamos viviendo una situación de teletrabajo quizás en muchos hogares donde nuestros menores también están recibiendo su educación a través de plataformas virtuales y justamente este convivir permanente a tiempo completo al interior de los hogares generan este tipo de reacciones y pues lo que pretendemos es informar a la ciudadanía en el caso de que sean víctimas de estas agresiones, cómo denunciarlo, dónde denunciarlo, qué medios están disponibles para hacerlo y cuál es el procedimiento y el acompañamiento que hacemos nosotros como policías el momento de ser alertados de algún tipo de esta violencia Estimado Teniente Coronel, hoy el Teniente Coronel Cristian Rueda vocero institucional de la Policía Nacional, estamos hablando acerca de la violencia violencia de género y los índices que preocupan a nivel institucional pero también a la comunidad si bien es cierto este confinamiento obligatorio que nos ha llevado a mantenernos aislados en la medida de lo posible pues hay veces que también hay aquellas personas que tienen que necesariamente salir a su trabajo sin embargo este confinamiento ha disparado los índices de violencia por ejemplo de acuerdo a la información que nos comparte la Policía Nacional hasta el momento se han registrado 46 víctimas de femicidio mi estimado Teniente Coronel Efectivamente 46 víctimas de femicidio que esto es finalmente la consecuencia de la no denuncia de la cifra negra lo que pretendemos a través de esta información de los medios de comunicación es poder llegar a las personas para concientizar de lo importante que es denunciar en las primeras instancias de ser víctimas de este tipo de agresiones y no solamente aquellas víctimas sino también en el entorno en donde se encuentre desarrollándose este tipo de violencia ¿no es cierto? pueden ser vecinos pueden ser personas que también evidencien este tipo de situaciones dejando de lado la indiferencia social y pues comprometiéndonos con esta responsabilidad que es una responsabilidad de todos evitar justamente que se cometa un delito es responsabilidad de todos y más aún cuando estos delitos se cometen al interior de nuestras familias donde lamentablemente nuestros menores los jóvenes los niños son aquellos que más sufren dentro de estas consecuencias que tienen la violencia de género y la violencia intrafamiliar de allí pues parte esta preocupación permanente para infundir a la ciudadanía que denuncie que no existan estas cifras negras por ejemplo a nivel nacional hasta el momento tenemos 17.699 denuncias registradas lo que va del año del primero de enero a la fecha actual ¿no es cierto? y específicamente en la provincia de Pichincha tenemos 391 alertas llamadas de emergencia por este tipo de agresiones y efectivamente este numérico nosotros consideramos que representa alrededor del 67 al 70% de llamadas dentro de un 100% es decir hay más de un 30% de no denuncia ya que efectivamente responde esta situación a una situación cultural muchas de las veces a una situación social a una situación inclusive personal para evitar pues el que dirán vivimos en una sociedad efectivamente donde impera la relación todavía del hombre machista si se podría llamar así y bajo estas circunstancias influyen mucho para que las personas no interpongan la denuncia pensando de que más adelante no es cierto las cosas pueden mejorar y efectivamente las cosas solamente pueden mejorar cuando reciban un acompañamiento cuando reciban un tratamiento conjunto no es cierto para que esta situación mejore si es que nosotros no denunciamos las estadísticas nos permitieron evidenciar de que una vez que ha ocurrido una agresión es muy probable más del 70% de que pueda existir otra agresión y aparte de aquello pues finalmente no solamente este tipo de agresiones como le decía física sexual psicológica sino lo que más nos preocupa también es que se desencadenen este tipo de circunstancias fatales como son los femicidios hasta el momento registrados 46 en todo el país y no queremos que sigan existiendo este tipo de delitos y pretendemos pues justamente con estas campañas evitar definitivamente aquello estimado teniente coronel ¿cuál fue la cifra en el mismo lapso del año anterior? así es a nivel nacional tenemos dentro del mismo lapso de tiempo del primero de enero a la fecha actual 2 de octubre tenemos 34 mil 774 denuncias en el 2019 en el 2020 como les indicaba a nivel nacional tenemos 17 mil 699 lo que nos manifiesta en términos porcentuales una disminución del menos 49% pero aquí existe un paréntesis lo que no se evidenciaba en el año anterior es que efectivamente durante esta pandemia y en los últimos días esta curva sigue en una forma creciente no pretende estabilizarse en el tiempo sino más bien seguir aumentando la cantidad de denuncias y lo que pretendemos y siempre hacemos en el análisis estadístico de los delitos como Policía Nacional es anticiparnos a que una vez que estos delitos hayan sobrepasado aquellas dimensiones que se tenían previstas en relación al año anterior anticiparnos con este tipo de informaciones con este tipo de campañas para que esta curva pues logre estabilizarse y finalmente decaer con la información que puedan tener nuestros ciudadanos estimado teniente coronel justamente haciendo alusión a las palabras que usted mencionaba de que se haga la denuncia a veces esta denuncia tóxica por llamarlo de alguna forma perdón esta violencia tóxica porque entra en un círculo vicioso de perdón agresión perdón agresión y muchas veces como que la víctima de violencia no rompe el esquema de ese círculo vicioso y usted decía la mención de que también se puede denunciar a veces de pronto los vecinos vecinas o la propia familia dice no no es que es matrimonio ajeno es que son hijos ajenos es que el hogar es ajeno para que me voy o nos vamos a meter en este contexto es válida la denuncia de un tercero que es testigo de violencia por supuesto que sí más aún considerando que este tipo de violencia puede terminar en una muerte y si nosotros podemos evitar que exista este desenlace fatal pues que mejor que podamos intervenir sea cual sea el ciudadano que alerte a la institución que alerte a su policía nacional o en el mejor de los casos los mismos familiares lo importante es evitar pues justamente que la violencia trascienda en las esferas de los hogares y se dé y se imponga un alto a este tipo de situaciones ya que el momento en que nosotros intervenimos al recibir un tipo de esta alerta primero lo que realizamos es en etapas una primera conversación con aquella persona que ha sido agredida obviamente siempre y cuando no exista flagrancia porque en flagrancia nosotros procedemos a la detención inmediata del agresor pero cuando estas en la mayoría de los casos del agresor ya no se encuentre al interior del hogar pues damos el acompañamiento el asesoramiento activamos a nuestras unidades especializadas de BIF DINAPEN donde acuden psicólogos clínicos institucionales y también personas que conocen de los términos legales para que pueda aquel ciudadano que está siendo agredido ciudadano o ciudadana que está siendo agredido pues sepa tomar o sepa decidir cuáles son las alternativas que tiene y bajo estas circunstancias evitar justamente que progrese esto en el tiempo la mayoría de denuncias no se dan porque justamente también no existe la suficiente información de qué es lo que debo hacer cómo debo hacer a qué medios debo recurrir y para aquello se ha implementado en primera instancia no es cierto las líneas del ECU 911 donde se puede denunciar aquello también se ha implementado por parte del Estado y la Policía Nacional las líneas 1-800 delitos numeral 4 que está destinado exclusivamente a la violencia intrafamiliar y se mantiene la confidencialidad total del denunciante y también tenemos los chats comunitarios estos implementos tecnológicos que simplemente con una alerta con un mensaje podemos nosotros ya alertar al patrullero más cercano ¿no es cierto? de nuestro domicilio de nuestro barrio para que acude de manera inmediata el momento en que se esté produciendo esta agresión a su vez instalamos los botones de seguridad los botones de pánico para que también la víctima tenga toda una multiplicidad de opciones para poder denunciar donde en el solo pulsar una tecla de su celular nosotros ya somos alertados en nuestras OPCs y nos hace saber con esa alerta efectivamente que se está produciendo este tipo de agresiones para poder intervenir de manera inmediata Estimado Teniente Coronel al respecto usted menciona justamente este tema de la violencia de género y su índice creciente preocupante y el trabajo de prevención que está realizando la Policía Nacional en torno a visibilizar esta alarmante situación entiendo además que hay estamentos que trabajan específicamente temas de violencia en torno a niños adolescentes y también a violencia de género usted hablaba del DEVID y entiendo también que la DINAPEN son estamentos especializados para tratar estos temas así es son estamentos son unidades institucionales de la Policía Nacional especializados para abordar en primera instancia estos temas relacionados justamente a nuestra misión esencial que es salvaguardar la seguridad la vida de nuestros ciudadanos pero también existe una disposición por parte del gobierno una vez que existen estas alertas de esta primera intervención que realiza la Policía Nacional para activar otro tipo de instituciones que también brindan soporte y acompañamiento a las víctimas entre ellas está el Ministerio de Salud Pública también el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación y muchas otras instituciones que tienen departamentos especializados para atender de acuerdo al tipo de víctimas que hayan sufrido estas agresiones atender desde cada uno de sus puntos de responsabilidad y darles un acompañamiento permanente y de esta forma pues poder transformar este entorno en un entorno seguro para que esas personas esos niños esa madre pueda vivir pues dentro de un hogar adecuado para sus hijos también bajo estas circunstancias es importante siempre recordar la afectación que se produce después de una agresión existen trastornos psicológicos existen graves trastornos también para nuestros menores quienes deben recibir también acompañamientos ya que a futuro esto genera pues graves problemas en cuanto se refiere a aprendizaje y al desarrollo en general con la sociedad usted mencionaba que la denuncia se puede canalizar a través del 911 911 también a través incluso de las alarmas comunitarias y entiendo yo también que la policía comunitaria para denunciar cuando existe violencia en torno al núcleo familiar o simplemente se ha detonado violencia cuál es el accionar protocolario cuál es el protocolo de acción que toma policía nacional cuando recibe la denuncia de género bueno en primera instancia siempre nuestra policía de proximidad nuestra policía que se encuentra en el servicio urbano en las policías comunitarias son aquellas que en primera línea atenderán este tipo de emergencias y obviamente sabremos distinguir si es que existe flagrancia para proceder pues a ingresar porque nos autoriza este tipo de delitos en contra de la familia principalmente y más aún si es que se tratase de niños niñas o adolescentes para poder ingresar a ese núcleo familiar y detener al agresor esto en primera instancia una vez que se ha intervenido en esta primera línea se activan el resto de líneas que están vinculadas a las unidades especiales de VIV DINAPEN de VIV en el caso de violencia intrafamiliar y DINAPEN en el caso de que existan también personas al interior de estos hogares menores de edad donde ambas unidades intervienen directamente para dar el soporte adecuado a aquellas personas entregarles o gestionar con los estamentos de justicia estas boletas de aislamiento estas boletas inclusive de detención en el caso de ser necesario y pues de esta forma garantizar en primera instancia la seguridad que es nuestra principal misión y la vida de estas personas que están siendo agredidas posterior se informa también al resto de instituciones como le había indicado instituciones ya del estado para que procedan cada uno en su área de competencia a brindar este soporte a aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de delitos queremos agradecer al teniente coronel cristian rueda quien es vocero institucional de la policía nacional quien hoy junto a nosotros en cero latitud nos ha compartido estas alarmantes cifras de violencia que se están generando en el torno en torno al núcleo familiar importante reconocer que si usted es veedor si usted está mirando que se está produciendo en su barrio en su entorno en su familia algún tipo de violencia que deba ser denunciada o que se denuncie inmediatamente a través de los canales 911 a través de los chat comunitarios o también a través de las unidades de policía comunitaria para que pueda la policía nacional accionar evitar la violencia la violencia alguna vez decía una amiga Gabriela Parra trabajando en estos temas de violencia de género la violencia no se media hay que detenerla y es importante que usted sea parte de esta solución de estos índices alarmantes que nos muestra la policía nacional finalmente mi estimado teniente coronel muchas gracias por este diálogo abierto algún tema que sea importante que la comunidad lo lo conozca o reforzarlo así es primero agradecerles a todos por la colaboración que hemos recibido en estos últimos días en estos últimos meses es impresionante la aceptación que viene teniendo la policía nacional como una de las pocas instituciones que ha permanecido al pie de la lucha del control por salvaguardar el bienestar de las personas es importante recordarles que todavía a pesar de haber terminado un estado de excepción ya el 12 de septiembre legalmente eso ha culminado pero el tema de la pandemia sigue vigente tomar las medidas de precaución de prevención de control el distanciamiento social es muy importante el uso permanente de la mascarilla y el lavado permanente de las manos a su vez como institución policial también le requerimos a todos nuestros ciudadanos para que acudan a las UPCs más cercanas de cada uno de sus barrios y se incorporen a este chat comunitario que es un implemento tecnológico bastante fuerte bastante importante que ha dado resultados positivos en varios barrios del país donde no solamente podemos alertar delitos delitos de personas inconductas también que estemos evidenciando constituyéndonos en los ojos de la policía nacional y ayudándonos de esta forma también a poder nosotros direccionar nuestra operatividad a solventar las necesidades de los ciudadanos sino también nos sirve estos chats comunitarios para alertar de este tipo de delitos como hemos hablado el día de hoy delitos de violencia de género violencia intrafamiliar violencia de menores que podamos nosotros también evidenciar les invitamos a que se constituyan dentro de estos chats comunitarios y se conviertan en los ojos de su policía nacional y estoy seguro que con el trabajo conjunto entre la comunidad y la policía vamos a tener resultados positivos transformando nuestros entornos en lugares cada día más seguros muchas gracias a ustedes por esta invitación y por la oportunidad de poder informar agradecemos al teniente coronel cristian rueda vocero institucional de la policía nacional quien hoy ha sido parte de este diálogo abierto y recuerde usted denunciar cualquier tipo de violencia al 911 o a los o las unidades operativas de la policía nacional más próximas para que tomen en curso la acción y la denuncia muchas gracias estimado teniente coronel gracias a ustedes un buen día